Mi fortaleza eres, seguro estoy en ti Tu mano me sostiene, puedo esperar en ti Aunque la tierra tiemble, no debo de temer Aunque tormentas lleguen, en ti yo confiaré Tú sostienes mi mundo en tus brazos Quiero permanecer a tu lado Cantaré bajo la lluvia y me gozaré En tu amor, en el desierto Tú me sostendrás, oh mi Dios Peleas mis batallas, eres mi defensor Sé que no existe nada más fuerte que tu amor En tiempos de angustia, tú me prosperarás Harás que mi justicia, alumbre como el sol Tú sostienes mi mundo en tus brazos Tú me sostienes, quiero permanecer a tu lado Cantaré bajo la lluvia y me gozaré en tu amor Cantaré bajo la lluvia y me gozaré en tu amor Cantaré bajo la lluvia y me gozaré en tu amor Tú me sostienes, tú adentro Tú me sostienes, oh mi Dios No estás en tu amor No me sostienes Dios, descanso en tu amor Puedo confiar en ti, tú cuidarás de mí Mi fuerza y salvación vienen de ti Señor Espero solo en ti, tú cuidarás de mí Cantaré bajo la lluvia y me gozaré en tu amor Lanzaré en el desierto, tú me sostendrás Oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios Tú me sostendrás Tú me sostendrás Tú mío Tú me sostendrás Tú me sostendrás